Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Emilia y Lucas te saludan. En principio, consultarte, como presidenta del Consejo Escolar de Tres Lomas, bueno, ¿cómo se viene organizando el distrito? ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes, los padres, las madres y por supuesto los docentes? Bien, nosotros en realidad es un distrito que estamos en fase 5 hace bastante tiempo, pero bueno, sabemos que esta situación epidemiológica puede variar en cualquier momento y yo recién los escuchaba, de hecho, nosotros esta tarea del regreso a las clases presenciales se planteó en 24 distritos y acabamos de tener la reunión, la tercera reunión de preparación para reinicio y hoy en día te puedo decir que van a ser 15 los distritos que volvemos. La situación epidemiológica va cambiando minuto a minuto y entonces las autoridades han decidido que tres distritos, dos distritos directamente no van a regresar y otros se suspende por ahora. Bueno, así que con eso te digo todo, cómo estamos trabajando fuertemente y sobre todo con la seriedad que se está realizando. Nosotros ya hemos mantenido reuniones con DUEGD, donde participan los trabajadores de la educación a través de sus gremios, representados por sus gremios, tanto auxiliares como docentes, también con autoridades sanitarias, obviamente que están siempre presentes, municipales y con los inspectores y bueno, de esa manera estamos trabajando muy fuertemente para dar inicio el lunes 26. Silda, ¿cuántas escuelas y cuántos alumnos en este caso van a dar inicio el próximo lunes a la vuelta, a la presencialidad del sistema educativo? Bueno, en realidad lo que plantea la Dirección General de Escuelas es el regreso a la presencialidad de los alumnos cuyas trayectorias educativas por una continuidad pedagógica nula o escasa a través de estos meses que se ha mantenido la continuidad pedagógica a través de distintas estrategias ha sido necesario que ellos sean los que regresen, que estamos hablando de alumnos de sexto año, de primaria y de secundaria, y estamos hablando de primero a quinto, también de primaria y de secundaria. En Tres Lomas estamos regresando el 26 con cuatro establecimientos educativos, tres primarias, la escuela número uno, la escuela número dos, que son las urbanas, y la escuela albergue de Ingeniero Thompson, sin residencia, obviamente. Y la escuela de educación secundaria, esos serían los que regresan este lunes. Y el lunes siguiente se incorpora el CEP, que es el Centro Educativo para la Producción Total, es una escuela agraria, y la escuela técnica, en un total de 74 alumnos que estarían iniciando en el transcurso de estas dos semanas. También consultarte, recién mencionabas, bueno, todos los cuidados que se vienen trabajando desde provincia, consultarte si hay unas partidas de higiene, de protección e higiene en las escuelas de parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, te digo que se ha estado trabajando muy fuertemente en cuanto a infraestructura, con el plan de continuidad de obras, y sobre todo en estas escuelas en particular, para que el regreso sea seguro. Y en cuanto a artículos de limpieza y también capacitación, que está llegando a través de protocolos, y a través del propio Consejo Escolar que nos estamos reuniendo, y con una partida extraordinaria. Te digo que es la tercera que llega en este año, con protección facial, vamos a tener también termómetros digitales para el ingreso de los chicos al establecimiento. Estamos hablando que van a cursar los alumnos de primero a quinto, una vez a la semana, 90 minutos. Y los de sexto años, que tienen más cantidad de carga horaria, que van a ser tres veces a la semana, 90 minutos, y con un nivel de protocolo muy, muy estricto, porque la realidad es eso, que queremos que regresen, pero que estén seguros, tanto los trabajadores como los alumnos. Y bueno, en ese sentido, los grupos se dividen en cuanto a sus grupos se requieran, no más de diez alumnos por aula, con un distanciamiento de metro y medio entre sí, en los lugares, en el propio aula y en los lugares comunes, un distanciamiento de dos metros, y con un nivel altísimo de artículos de limpieza y de protección, en ese sentido, para que todos estemos lo más seguros posible. La verdad es que es una prueba, piloto, que comienzan con estos distritos, que estamos más seguros epidemiológicamente hablando, pero que de a poco se van a ir incorporando el resto progresivo. Diste algunos detalles. Podemos hacer las cosas bien. Seguramente, y esta prueba piloto sirva para eso. Diste algunos detalles del distanciamiento, las distancias que van a tener entre los alumnos. Quizás los padres son los que están más interesados en tener ese detalle más finito. ¿Cómo va a ser bien la distribución en las aulas? ¿Va a haber recreos? ¿Van a ser todas las horas de la misma duración? No. El ingreso de los alumnos recibe un docente a cargo que va a tomar la temperatura. Después, cada una de las personas que ingresen van a tener que bajar la aplicación Cuidar y realmente ingresar con todos los cuidados previamente con la temperatura tomada. Las mochilas se dejan en un lugar y se desinfectan. No va a haber recreos y servicio alimentario escolar, porque continuamos con la modalidad de los bolsones alimentarios que se implementó este año y que va a continuar entregándose. Lo mismo que la continuidad pedagógica de cuadernillos y de otro tipo, como por ejemplo ahora los ATP, que son este programa de acompañamiento a las trayectorias y la revinculación de los chicos, eso va a seguir paralelamente funcionando. Con lo cual, las medidas son extremas. A la escuela solamente esa vinculación pedagógica durante 90 minutos, sin ningún tipo de recreo. Pero sí, bueno, los baños están acondicionados, hemos comprado muchos productos para que en cada espacio esté. Y después tenemos que trabajar también sobre los auxiliares, que por distintas razones, por una resolución de principio de año, tenemos las escuelas con una serie de... O sea, tenemos de escuela con mucho menos auxiliares de los habituales. Algunos porque por la edad, son personas de riesgo, por distintas patologías, e incluso por dispensas que se tomaron en marzo, por la atención de menores a cargo. Igual las instrucciones son, el mínimo personal requerido por escuela, que estamos hablando, que en una escuela de 20 alumnos, tiene que estar el director, el docente, un maestro de apoyo para hacer todas estas otras actividades, y solo un auxiliar. Básicamente, ahí estaríamos teniendo esas instrucciones como para... Y bueno, y todos los reemplazos se hacen por bloques, limpieza entre un turno y otro. Así que bueno, para la tranquilidad de los papás, las medidas son extremas, y esta es una responsabilidad de todos. Incluso tienen que saber, que ya lo saben, que es una decisión también de familiar. Es decir, el Estado les brinda esta oportunidad, pero puede ser decisión, porque no es obligatorio la asistencia de esos alumnos. Bueno, Gilda, te agradecemos muchísimo la comunidad.